Muy buenas a todos mis queridos amigos, aquí estamos chicos En un nuevo vídeo y vamos al juego del calamar De nuevo y vamos a hacer un reto ¿Sabéis el juego de la niña que canta Se da la vuelta y se te mueve este pego un tiro escazo? Lo vamos a hacer de espaldas ¿Vale? De espaldas sin mirar a la niña Tensión máxima Y sin correr además Solamente andando, lo conseguiremos Una suscripción y un buen like y un bonito comentario Siempre se agradece, lo recuerdo Y bueno, os dejo con el vídeo que espero que os guste Día 2, día 2, 11 segundos, 10 segundos Para jugar chicos al juego De los calamares, si Está guapo este juego, te vas al mar Pescas, echas las redes y pescas calamares Vale chicos Vamos a ver si podemos jugar en el día 2 O que, o tenemos que esperar o irnos A otro sitio, es que esto de aquí no entiendo Yo que, porque la gente va aquí Next game Vale, círculo triángulo cuadrado Ha faltado la X, es un guiño clarísimo Ojo y la loca Volvemos a, vamos a intentar quedar los primeros ¿Vale? Con la loca esta Mira, 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 toda la peña aquí Vale 13, 12, 11 Lo pone aquí, 10, 9 8, no puedo hacer gestos ni nada Vale chicos Vamos a intentar, ojo con la cancioncita De la tía, eh A ver si hoy nos la jugamos al máximo Hostia Aquí tengo de peña, eh A ver si hoy nos la jugamos al máximo Ojo Ojo Vale Vale Han aprendido Ojo Mamma mía, mamma mía Vale Ha pillado, quiere ir arriba el mío Vale Ese, ese, ese What? He ganado, he ganado, he ganado He ganado He ganado He ganado, he ganado He quedado primero Ah Claro, el primer día quedé último, chicos Bueno, quedé de los últimos Porque no sabía bien cómo iba Es súper rápido ahora esto, eh Vale, vale Han llegado Han llegado Ya se quejaba a alguien de que hay un hacker Madre mía, este, eh Ah, sí Será hacker o sea lo que sea Da igual Nosotros disfrutemos de lo que disfrutemos, chicos Buah Lo que le va a costar Aquel ya no llega Buah Y se le ha quedado en la línea Se le ha quedado en la línea Se le ha quedado en la línea Eh, vale Creo que es por culpa Creo que es por culpa De este de aquí O algo Que está interfiriendo Y está faciliendo el juego Y nos vamos a tragar 30 segundos Mirad, chicos La velocidad a la que va, eh Es un no parar, eh O sea Mirad, eh, chicos Te da dos segundos Casi dos segundos Lo, 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 lo Te da dos segundos Segundo y medio al final, eh O sea Es del rollo, a ver A ver Sí que puedes avanzar Un buen trozo De todos modos, eh Puedes avanzar Un buen trozo igualmente Tampoco vamos a volvernos locos, eh Vale, chicos Pues nada Tengo dos wins Aquí abajo sale ya El numerito dos Dos victorias Y vamos a continuar En un nuevo juego Este es el que el otro día Me quedé yo patidifuso En el último instante, chicos Me cago yo en la leche De los calamarcios Me quedé en el último salto Y hice Chuuu Mira cómo salta Chua, chua, chua Vale, chicos Por todos vosotros Por todos mis Saiyans Vamos a ganar El juego del langostino Venga Tres Dos Uno Vamos allá Lánzame lo que quieras Que pienso Y esquivarlo todo Ajá Solamente han tirado este Ajá Perfecto Mucho cuidado Que ahora vendrá otro Mira, mira El amarillo y el verde Perfecto Esto es lo que quería ver yo Vale, no hay nada más por allí Vale Vale Miramos el amarillo y el verde Cuidado, gente Dos Se ha ido Vale Amarillo Rojo Vale Vamos a la estrella ¡Oh! Todo el mundo fue al círculo La muerte masiva Brutal Brutal Todo el mundo fue a la muerte masiva Al círculo Loco ¿Y esto para qué es? No sé si quiero entrar Ah, esto es para votar ¿El qué? Ah, el juego Pues aquí Seis votos ¿No? Ah, el de la niña es el que más gusta a la gente El que más gusta es el de la niña Y espectador Y allí podremos incluso a lo mejor comprar algo en la shop No lo sé No lo sé Vamos a intentar Vamos a intentar, chicos Hacer algo más ¿No? Porque, oye Mola mucho Lo que pasa es que El de la niña que canta Tío Se hace fácil al final ¿Vale? Voy a intentar ahora llegar de los últimos ¿Vale, chicos? Vamos a intentar llegar de los últimos A ver, si vamos por aquí, chicos Y como os digo Voy a intentar ir despacito Voy a intentar ir Sí, despacito Tranquilamente Pin, pan, pin, pan ¿Vale? Porque así vamos a ponerle tensión al tema ¿Qué se hace? Mira, en vez de correr así Voy a ir andando ¿Vale, chicos? Voy a andar directamente Con lo cual No puedo acelerar ¿Vale? Yo voy a ir así No voy a acelerar nunca O sea, correr, ¿no? Solamente andar Correr, ¿no? Andar, sí Correr, no Andar, sí ¿Vale? Andando E incluso Vale Vamos a hacerlo mirando hacia atrás ¿Vale? Reto De espaldas Venga ¿Vale? ¿Vale? Si adelantásemos Podríamos ver a tanta gente Caer detrás nuestra Dos minutos me quedan Toma Buah, esta chaval Al lado nuestra Da miedo ¿Vale? No sé cuánto me queda Se ha cargado Se ha cargado ¿Vale? Tengo la curiosidad De si me muevo Milimétricamente Si me daría ¿Vale? ¿Vale? Ese es el reto Sin mirar a la niña O sea, reto de espaldas Tío O sea, estamos de espaldas He dado yo un paso Y no me ha pillado Me he quedado en la niña Chicos Me he quedado en la niña Buenísimo En fin Ey, este muñigo Este muñigo Un muñigo Un muñigote Pues nada chicos Nos hemos quedado en la niña Ostras El reto de espaldas Tenemos que hacerlo un día Que salga bien Y nada Que nos vemos en siguientes videos Espero que os haya gustado Chao, chao Chao, chao